¡Suscríbete al canal! ¡Hey! No puedo. No puedo. Lo siento. Brian. ¿Riley? Clark. Le creíamos muerto. Yo no lo estoy. Lleven a Riley y a los otros a enfermería. Díganles que los llevaremos a sus aldeas mañana. ¿Dónde está? No tenemos la máquina. ¿No sobrevivió a la caída? No, lo hizo. Pero tuve que decidir entre traer la máquina a usarla para salvarlos. Estamos perdidos. Tenemos tiempo. Yo no sacrificaré más vidas inocentes. Ya lo hiciste. Tomé la decisión y viviré con ella. Sí, no eres el único que tendrá que vivir con eso. Como siempre. Dile a ellos. Dile a Riley que debí dejarlos morir. Está bien. Reven, ¿cuántos podemos vivir sin el hidrogenerador? No más de cien. ¿Qué le voy a decir a la gente ahora? La verdad. Tienes que hacerlo como lo hablamos. Llama a una asamblea. ¿Qué vas a hacer? Espero que haya un Dios indulgente. Ahora saben la verdad. Sé que tienen miedo. Y que están enojados. Pero cuando apagué a Ali, supe que había una manera de salir de esto. Juntos. La estación Alpha es esa manera. Cada uno de nosotros sobrevivirá en esta nave. No será fácil. Raven necesita voluntarios. Si queremos que esté lista a tiempo. Será mucho trabajo. Pero ahora entienden por qué necesitamos hacerlo. Si seguimos juntos, les doy mi palabra. De que no solo se sobrevivirá. Se florecerá. Buen discurso. A veces la esperanza es más importante que la verdad. Tu papá estaría orgulloso. Querías trabajadores, los tienes. Muy bien, todos a los hangares. Ahora. Salvamos a quien podíamos salvar hoy. Michel. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina